Un apunte importante, si eres nuevo puedes ver este video con total tranquilidad, pero si eres de los gigachats pecho palomos y las guerreras alfas nalgas de acero que se vio las partes que subí de manera individual, debo decirte que este video es el mismo, pero al final tendrán las curiosidades curiosas, no voy a exagerar, pero si están buenas. También les agradezco a las personitas en pantalla por darme su apoyo a lo largo de estos videos, para ustedes solo será un comentario, en cambio yo los veo enviando su key para que yo fabrique este material audiovisual de alta calidad, en fin, basta cursilerías, los dejo con la saga. Siglo V, año 401, el universo de inframundo gira en torno a un señor, pero un señor de la guerra húngaro llamado Alexander Corvinus, conocido también como el duque Corvinus, el único superviviente de la plaga desconocida que acabó con todo su pueblo, su cuerpo se adaptó al virus convirtiéndolo en el primer inmortal, llevando en su cuerpo lo que se conocería más adelante como la cepa Corvinus. Siglo VI, año 501, Alexander se casa con una humana llamada Elena y tiene tres hijos, el tercero albergó la cepa de forma inactiva, sin embargo los otros dos eran portadores activos, el primero, William Corvinus, fue mordido por un lobo de montaña cuando este atacó a su hermano Marcus y William lo defendió, porque es lo que un hermano hace, el pobre Willy se transformó en un hombre lobo y tiempo más tarde, Marcus to pendejo fue mordido por un murciélago, esto lo convirtió en el primer vampiro de la historia, el tercero fue mordido por una araña, pero como su cepa estaba inactiva se convirtió en actor, ok no, el tercer hijo continuaría teniendo hijos como conejo, heredando la cepa original, el problema con William es que una vez convertido en hombre lobo, nunca más pudo volver a ser un humano, según su padre eso le produjo una rabia incontrolable, comenzó a causar estragos por donde quiera que pasaba, cada humano que mordía regresaba a la vida como un hombre lobo, Marcus quería capturar a su hermano con la intención de frenar los ataques, pero no podía solo, ahí es cuando entra Víctor, según el historiador y notario Andreas Tanis, del cual hablaremos más tarde, Víctor era un viejito bastante estricto, que gobernó con mano de hierro, antes de morir como un anciano fue encontrado por Marcus, él le otorgó la vida eterna a cambio de prestar su ayuda militar para capturar a William, Víctor mordió a todo su ejército creando así los primeros Death Dealers, conocidos como ajusticiadores, hostia chaval, nombre pa épico, estos ajusticiadores serían los encargados de exterminar hombres lobo, la siguiente en sumarse al mando fue Amelia, cuando es mordida por Marcus, junto a él y Víctor formarían parte de los tres ancianos vampiros originales, ella será importante en varios de los eventos que ocurren más adelante, no lo olviden, los tres crearon el primer Coven, círculo de vampiros acordando un régimen en cadena, o sea que los tres formaron una especie de club vampírico y se turnaban para gobernar un siglo, mientras los otros dos duermen, cuando el gobernante actual termina un siglo de mandato, entra en hibernación para dar paso al mandato del siguiente anciano vampiro, aunque a Víctor se la pela y gobierna el tiempo que se le da la gana, un régimen que sería inspiración para Fidel y Hugo, en fin, el conflicto contra los hombres lobo continúa hasta el siglo 13, en el año 1202 la guerra por fin termina cuando el ejército de los tres ancianos consigue llegar hasta un pueblo arrasado por hombres lobo, en medio de la batalla capturan a William sometiéndolo como una perrita siamesa, Marcus exige que sea liberado porque sólo él puede controlar a su hermano, pues el lazo que los une es bastante fuerte, para ser un vampiro todo loco a veces Marco Polo se pone algo cursi, pero a Amelia y Víctor le dicen, o dejas que lo metamos en una perrera o te llenamos el jopo de flechas como a Leónidas, Marcus no quiere cosas en su trasero y acepta que su hermanito sea encerrado por toda la eternidad, sólo Víctor sabrá la ubicación exacta de esa perrera, avanzamos hasta el año 1207, un día en las mazmorras una mujer lobo dio a luz a un hijo de aspecto humano, se le ve el pirrín y todo, esta película no se corta en nada, alto presupuesto para la exposición de un menor a ojos de millones de desconocidos en todo el mundo, Víctor debió acabar con su vida, pero en su lugar lo llamó Lucian, no lo adoptó, simplemente le dio algunos privilegios por ser el primer laican, o sea un hombre lobo capaz de volver a su forma humana y controlar su forma bestial, aunque sigue siendo un esclavo de los vampiros, vaya cariño le tiene el viejo. Tres años después, en el 1210, la esposa de Víctor muere dando a luz a su hija Sonja, y obvio, Lucian siente cosquillitas en la pichula, bueno Sonja finge que no le gustan los plebes, pero que va, la vaina está como fuente en Dubai. En el 1218 Víctor se da cuenta que Lucian puede ser de provecho y lo utiliza para crear un ejército laican, es decir hombres lobo que serían más fáciles de controlar, a estos laican se les pone un collar que les impide hacer morfosis cuando se les dé la gana, bueno ni tanto así porque todavía necesitan la luna para transformarse, solo que lo pueden hacer a voluntad o no y volver otra vez humano a voluntad y como quieran. En el siglo XIV Víctor continúa gobernando por sus santos huevazos, en ese momento un super albañil y maestro herrero le dice a Víctor, compa no te me alteres, yo te fabrico una prisión ideal para tu perro, sea William. Este hombre giga chat creó la prisión, además de forjar una llave especial que se divide en dos partes, la primera fue ocultada en el interior del pecho de Víctor, bastante práctica la vaina, mientras que la segunda parte fue usada como un medallón por su hija Sonja, hombre a mira ciencia me encanta, ya se hicieron bola o me siguen la pita, como sea no se me afanen, pueden pausar el vídeo y buscar un rico pollo asado con coca de dieta para disfrutar mejor y es que vamos con lo bueno, Selene, la justiciadora que hizo famosa esta saga, ella es la hija del herrero que construyó la prisión de William, pero pero pero, todavía no hablaremos de ella en específico porque antes debemos hablar del romance de Sonja y Lucian, básicamente su noviazgo hizo mierda a todo. Siglo XV, año 1402 Lucian es el herrero del círculo de vampiros, él mantiene un romance secreto con Sonja quien ahora forma parte del consejo vampiro, pero ella se interesa más en andar explorando el bosque repleto de hombres lobo y Lucian la tiene que salvar cuando se mete en problemas, Víctor nota las miraditas clandestinas del esclavo hacia su hija y le deja claro que si no quiere limpiarse las nalgas con pasto seco, más le vale mantener los ojos en tierra, pero que va, apenas Víctor los deja solo, Sonja queda embarazada, el único que sabe de la relación es Anderastanis, el notario del consejo vampiro, el tipo no dice nada porque sería acusado de cómplice, Lucian le confiesa a su amorcito que ha fabricado una llave para su collar y así podrían escapar juntos, pero a Sonja no le parece nada chill la idea, ser perseguida por ajusticiadores como que no le va, mientras tanto Víctor tiene un acuerdo con los humanos, los vampiros les brindan protección contra hombres lobo a cambio de una cuota fija, o sea que los vampiros crearon los primeros celachos de barrio, Sonja decide acompañar a los humanos para que regresen sanos y salvos a su pueblo, pero Lucian siente la presencia de una manada de hombres lobo y sabe que nadie saldrá con vida, el pana se roba un caballo para llegar al bosque en donde utiliza su llave para retirar el collar y espantar amenazando a la jauría con su épica transformación, entre los esclavos tenemos a Raze, un men que se impresiona tanto que pronto se convertirá en su mano derecha para combatir a los vampiros, Víctor no está nada contento porque Lucian se quitó el collar cuando estaba prohibido, entonces lo castiga con latigazos, la verdad de veritas es que Víctor se le arruga el asterisco de solo pensar en el poder de los Lycans, por eso los quiere flojitos y cooperando, entonces el viejo le dice a su hija que ha decidido ejecutar a Lucian como ejemplo para los rebeldes, Sonja finge no está sorprendida pero rapidito le cuenta todo a su amante, como él ya sabe que Tannis conoce todo sobre su relación secreta le dice a Sonja que le ofrezca un trato para que los ayude, Tannis quiere un puesto en el consejo por lo que ella le promete ayudarlos y facilita el escape de Lucian, una vez hecho el trato Tannis le entrega la llave de su collar, al día siguiente el soldado que le dio unos buenos latigazos entra en la celda de Lucian cuando ve que está vacía, pero Nelson le brincan al cuello, solo unos cuantos Lycans entre ellos Reis consiguen escapar del castillo, los demás son detenidos por los ajusticiadores, el plan era que Sonja también escaparía con ellos, pero una vampira llamada Lucas escabulle hasta el bosque para contarle a Lucian que el viejo se enteró del romance con su hija y la encerró, resulta que los vampiros tienen la habilidad de ver los recuerdos de otros mediante su sangre y Víctor mordió a Sonja para averiguar la verdad, esta habilidad será utilizada constantemente en todas las películas, un truco de guión muy efectivo, Lucian vuelve al castillo para rescatar a Sonja, pero no puede contra los vampiros y no se transforma porque no hay luna llena, entonces su hija tiene la brillante idea de pedir cremencia en favor del futuro nieto, eso lo conmueve y les paga un viaje a Tahiti para que sean felices por siempre, nada mentiras el viejo se emperra bastante feo, Sonja es condenada a ser carbonizada por la luz del día, yo les dije que el tipo era bastante estricto, mientras tanto Lucian presencia todo sin poder hacer nada, cuando Víctor llega para recuperar el collar de su hija, preciso, precisito, sale la luna permitiendo la transformación de Lucian, el lobo recupera el collar pero no logra llegar muy lejos del castillo, sus rugidos son escuchados por los demás Lycans y hombres lobo, creando por primera vez un Avengers Assemble es un suspenso total, invaden el castillo, someten al ejército y luego de una pelea épica, Lucian logra derrotar a Víctor, lastimosamente el prota no conocía la valiosa regla de rematar o cortarle la cabeza cabrón, es un vampiro, obvio el tipo no se muere y es rescatado por Tannis, el cual tenía la labor de proteger las cámaras de hibernación de los ancianos usando un barco, en las cámaras están Marcus y Amelia, mientras tanto Lucian y Reis saben que su guerra apenas acaba de comenzar poco tiempo después se sabe que Víctor y un vampiro llamado Craven se encargaron de rastrear y eliminar a los constructores de la prisión de William para evitar que Lucian lo soltara, entre los obreros estaba el padre de Selene pero Víctor tuvo piedad de ella porque se parecía mucho a Sonja, la convirtió en un vampiro y la engañó diciendo que los Lycans acabaron con su familia, de esta forma Selene se formó como una ajusticiadora avanzando un poco al año 1409 se sabe que Craven fue el encargado de buscar y acabar con Lucian, el tipo dijo que lo consiguió y como prueba entregó la marca de esclavo que él tenía en el brazo, pero lo cierto es que ambos formaron una alianza secreta para derrotar a los ancianos vampiros, como el viejito secreto el cuento termina premiándolo como regente siglos más tarde, en el siglo 17 Andreas Tanis fue desterrado del Coven por Selene siguiendo órdenes del propio Víctor, ya que el historiador sabía muchos pecados como el romance de Sonja y el pasado de Selene, Víctor se escudó ante todos diciendo que Tanis sólo documentaba mentiras, aquí pasamos directamente al siglo 19, año 1890, donde ocurren los acontecimientos de la primera parte de la guerra infinita, Selene ha rastreado a tres hermanos Lycan, Pregin, Darius y Crandil, bajo las órdenes de Craven, pues ellos se han adueñado de la ciudad pasando por encima del Coven luego de una batalla mamalona, Selene logra eliminar a Darius, mientras raja la oreja de Crandil los dos hermanos escapan y juran venganza, seguimos con Inframundo, la guerra sin fin, parte 2 en 1967, pasados más de 70 años, nos volvemos a encontrar con los dos hermanos que faltan Craven ha ganado más poder desde entonces, Selene logra rastrear a los Lycans hasta una ceremonia vampírica en donde Bregil y su hermano consiguen acabar con todos ellos, facilito ver a unos viejos y bueno, hay una batalla en la que los lobos son muy inútiles para defenderse de Selene ella logra acabar con Bregil y mocharle un brazo a Crandil, por eso decide escapar, dejando su venganza para más tarde. Continuamos hasta el siglo 21, año 2003, siglo gobernado por Amelia, en este punto ya es mucho más fácil entender la historia porque todo ese zancocho histórico ha quedado atrás, entonces llegamos a la parte más suave del vídeo, eso creo, no prometo nada, sobre todo con esta cosa, esa cosa es horrible está horrible Selene continúa su guerra personal contra los Lycans, culpándolos por la muerte de sus padres, mientras utiliza una pose filosófica pensativa en la punta de un edificio, perfecta para una foto en Tumblr, mientras ella busca perros con su visión telescópica, entonces divisa a lo lejos a dos de ellos, uno es Raze, no hay nada más peligroso de un tipo de dos metros que puede convertirse en hombre lobo y con un arma que tiene balas con un líquido de luz ultravioleta mortales para los vampiros, pero a Selene se le chupa un huevo y se arman los madrazos Selene logra escapar de Raze, pero se da cuenta que los Lycans estaban persiguiendo al pibardo que se parece a Kurt Cobain, cuando le dice a Craven que lo investigue, el tipo la desacredita porque aún tiene su pacto secreto con Lucian, pero Selene está re intensa con el tema y sigue y sigue y sigue y sigue investigando por su cuenta rapidito averigua que se trata de Michael Corbin y encuentra su apartacho en la ciudad, no más que los lobos también encuentran su apartacho en la ciudad, Michael es muy egoísta con el ascensor y deja la prota por fuera así que ya tiene que escapar usando el truquito de la munición infinita para hacer un hueco en el piso no más llegar a la primera planta, Michael se encuentra con Lucian, Selene lo revienta a blazos pero el tipo no pierde tiempo mordiendo a Michael para sacarle un poco de sangre porque Michael Corbin es el mismísimo descendiente directo del tercer hijo de Alexander Corbinos ese hijo que nunca fue mordido por otro animal, entonces el chico es portador de la cepa en su estado puro por lo tanto él sería capaz de albergar el gen vampiro y el gen de lobo en su cuerpo para formar la fusión épica mamadísima nunca antes vista Selene lo lleva hasta la mansión en donde Michael poco a poco recibe los recuerdos de Lucian logrando ver la condena de Sonja, cuando despierta se asusta con la loca del techo por cierto ella es Erika, nadie es relevante para la saga lo que sí es relevante es que Selene recibe municiones de nitrato de plata para exterminar Lycans las cuales fueron fabricadas usando el mismo sistema de las municiones ultravioleta es importante mencionar que los Lycans no robaron esas municiones más adelante sabremos que fueron fabricadas por el grupo secreto de Alexander Corbinos no se me alteren, ya iremos paso a paso que buen servicio volviendo con Selene, ella sospecha de una traición por parte de Kraven entonces, despierta a Victor de su hibernación usando su propia sangre para que él vea sus recuerdos empieza a hablar sola, contando toda la historia, escribe cositas en el espejo y... bueno, para que el tipo tenga todo el contexto, ¿no? en ese instante, Michael vuelve a la mansión pidiendo ayuda Selene se dirige a una casa segura en donde le dice que dentro de poco será un Lycan solo hace falta luna llena, pero afortunadamente a ella le gustan los Lycans, le prenden de regreso con Victor, Kraven le cuenta que él no debía ser despertado, pues el turno de gobernar era de Marcus y Amelia vendría a ceder su puesto en dos días, es decir, que Selene despertó a Victor un siglo antes como ya sabemos que a nadie le gusta ser despertado de su sueño justo cuando está a punto de tener choque de pelvis con Carl Gadot esa cara no es de felicidad la prota deja a Michael en la casa mientras ella vuelve para hablar con el anciano el tipo ordena que sea encerrada hasta que Amelia llegue, para que Selene reciba un juicio por romper la cadena y despertarlo de su sueño mágico sensual pero Lucian tiene otros planes, con ayuda de Kraven, una hojauría de lobos ataca el tren de Amelia acabando con ella y sus sirvientes en su agonía, Reis toma la sangre de la anciana para dársela a Michael de vuelta en la mansión, Erika deja que Selene escape, aunque no precisamente porque sean buenas amigas resulta que ella está enamorada de Kraven y se enteró que el tipo quiere que Selene sea su esposa, pero a Erika no le gusta compartir Selene llega hasta la casa de seguridad y es emboscada por Lycans Michael logra saltar por la ventana, pero es capturado por policías lobos, y corruptos también afortunadamente por la casualidad de una vida muy casual, Selene consigue llevar con vida a un testigo que corrobore su historia frente a Victor se trata de Singe, el ayudante de Lucian facilito suelta toda la sopa, Kraven es un traidor, Lucian quiere mezclar el poder de ambas especies usando a Michael en fin, Victor le da un madrazo a Singe cayendo justo encima de la tumba de Marcus perfecto para que su sangre empiece a gotear derechizas a su boca, iniciando el despertar gracias a los recuerdos de Singe, Marcus ya sabrá todo el contexto completito para la segunda película guiones mavalones y este Selene, Victor y un ejército de vampiros se dirigen a la guarida de los Lycans para la batalla final Kraven sabe que tiene problemas por lo que decide traicionar a Lucian disparando una bala con plata líquida vampiros contra lobos, lobos contra vampiros, muchas peleas mamalonas Raze muere a manos de Victor, bastante fácil por cierto Selene logra liberar a Michael, pero justo, justo, justo se topan con Kraven el tipo sabe que no le queda mucho tiempo antes de que el viejito lo castigue por traidor entonces para poner la prota de su lado, le cuenta la verdad los Lycans no devoraron a su familia, fue el propio Victor que pues tenía hambre según dice él pero nosotros ya sabemos que eso no fue tan así como la prota sigue sin hacerle caso a Kraven, el moribundo Lucian lo detiene le pide a Selene que muerda a Michael, de esa forma salvará su vida limpiando el nitrato de su organismo y convirtiéndolo en el primer Lycan barra vampiro un híbrido capaz de controlar su transformación, no depende de la luna y no le afecta el sol o la plata Kraven termina con la vida de Lucian por sapo y escapa antes de que sea encontrado por Victor el viejo quiere acabar con Michael, pero ya es muy tarde, se ha completado la fusión que lluevan los guamazos a pesar de todo, Victor es uno de los vampiros originales y Michael no puede solo en ese momento Selene aprovecha una distracción la prota recupera el collar de Sonja sin ninguna razón especial, quizás como recuerdo pero más adelante sabremos que gracias a eso la trama puede avanzar más rápido atención guionistas, que aquí hay película de regreso a la mansión, la sangre de Sinje logra despertar a Marcus la evolución iniciamos con la segunda película, por orden cronológico saltamos directamente con Kraven llegando a la mansión para eliminar a Marcus mientras está dormido pero nada, el chulo sale del piso reventándolo todo miren esa majestuosidad, claramente se vio las del creeper marco muerde a Kraven para espiar sus recuerdos lo que le permite saber que Selene mató a Victor sabe de Michael y también adquiere los conocimientos informáticos necesarios para averiguar que los protas se ocultan en una pequeña instalación de los vampiros que era utilizada para estudiar Lycans respira hondo vampiro por las noches pero hacker de profesión del otro lado conocemos a Lorenz Makaro otro viejito que en realidad es el propio Alexander Corvinos líder de un grupo especial llamado los Cleaners una asociación secreta que hace muchas cosas secretas ellos recuperan el cuerpo de Victor y Amelia descubren que Marcus destrozó todo el aquelarre de los vampiros o sea, la mansión donde vivía Selene por lo que se da a entender que todos allí dentro murieron incluida la loca del techo en fin Alexander practica la autopsia del cuerpo de Victor en su tora se encuentra la segunda parte de la llave de la prisión de William entonces dice wow, voy a rescatar a mi hijo que estuvo encerrado durante siglos no, mentira, no hace eso regresando con los protas Michael se mete en problemas en un bar cuando descubre que toda la policía lo está buscando él solo quería comerse un desayuno pero nada, ya el lobo y la comida pues no le gusta mucho en fin, recordemos que entre las filas de los policías había hombres lobo Selene responde con varios putazos hasta que llega Marcus a ponerle picante a la balacera patitas pa' que las quiero el vampiro trata de tener la sangre de Selene para averiguar lo que esconde pero Michael se lo impide en la carretera se roban un camión y le dan tremendo guaramazo al chulo contra una montaña por lo que sus alas quedan hechas mierda al amanecer son obligados a esconderse pero Michael le dice que tiene mucho frío y Selene acepta darle calorcito consensuado pero salvaje claro, claro los cleaners llegan al laboratorio abandonado de los vampiros justo cuando la policía ya estaba en el sitio chismeando como los mejores chismeadores pero la organización elimina toda la evidencia para que ya no puedan chismear porque eso es exactamente a lo que se dedican a limpiar del desastre luego de una pelea entre lobos y vampiros o sea que son conserjes pero con armas luego del ajetreo pélvico entre el par de tórtolos Selene toma el collar y casualmente siente que ya lo había visto antes cuando era una niña para tener respuestas buscan al historiador André Astanes desde que lo expulsaron del coven ha permanecido oculto y Selene sabe dónde está en su guarida son atacados por Guardians Lycans que no son capaces de vencer a los protas porque pues son los protas y saben cosas de protas y pues son invencibles resulta que André Astanes era el encargado de comercial con los Lycans dándoles municiones ultravioleta para eliminar vampiros se da a entender que fueron fabricadas por el grupo de Alexander ya que Tannis también tiene artefactos parecidos a los que utilizaron los cleaners el metro sensual les cuenta todo el zancocho histórico que ustedes ya se saben el linaje de Alexander la cepa sus hijos mutantes la historia de Marcus el pasado de Victor la traición el encierro de William la construcción de la cárcel especial la muerte de las familias de Selene y las famosas llaves yo quiero que se peleen que en que discutan muy fuerte en fin Tannis les dice que el único que los puede ayudar es el propio Alexander así que organizan una reunión con él justo después de que los protas se van aparece Marcus completamente regenerado y muerde a Tannis para ver todos sus recuerdos además en los flashbacks se confirma la relación comercial con Lucian Selene llega con Alexander pero ella le reclama que debió parar a sus hijos en vez de limitarse a limpiar sus desastres mientras reflexiona que su amor paternal causó mucho sufrimiento aparece Marcus y llueve en guamazos lo cual nos deja una gran reflexión si eres padre recuerda educar bien a tus hijos no vaya a ser que se conviertan en bestias inmortales que provoquen estragos por siglos y siglos y luego todos te echen la culpa en medio de la pelea Michael muere atravesado por un tubo pero en el pecho en el pecho y pierde la llave Selene interviene pero Marcus la somete para mirar sus recuerdos averiguando la ubicación exacta de la prisión de su hermano William Alexander pudo haberlo detenido pero no la película debe seguir al menos esconde la llave para quien no la encuentre tremendo imbécil la cagada es importante mientras tanto Selene está re bajoneada porque no puede revivir a Michael entonces como Alexander acepta que ha llegado su momento no permite que sus hombres lo salven por el contrario entrega su ADN para que Selene sea un híbrido capaz de enfrentar a Marcus los hombres se marchan con Selene y el cuerpo de Michael mientras que Alexander se harta de su barco y lo manda a la puta ya nos encontramos en la batalla final Marcus utiliza las llaves para ingresar en la prisión y liberar a su hermano cuando Selene aparece iniciando la balacera poco a poco la prota es acorralada pero en ese momento Michael reacciona arrojándose directo a la batalla lástima que por culpa de Michael el vampiro logra derribar el helicóptero de los cleaners pero convenientemente el motor sigue funcionando eso de explotar solo ocurre en las películas de Michael Bay el prota le arranca la cabeza a William que no duró nada y Selene usa las hélices para destrozar al murciélago mutante la gran sorpresa viene cuando ambos protas se dan cuenta que gracias a la cepa de Alexander Selene se inmune a la luz del sol de inmediato saltamos a los eventos de la guerra sin fin parte 3 es el año 2012 Michael y Selene se encuentran en París cazando a Crandril el último hermano Lycan el problema es que la humanidad descubrió la existencia de Lycans y vampiros y todo se fue a la puta por lo que andan realizando pruebas en las personas y eliminando a cualquier infectado Crandril se encuentra gozándola bueno en un hotel rodeado de un aren completo hasta que aparece Michael para repartir guamazos bien ricolinos el híbrido consigue eliminar a todas expulsando a Lycan fuera del edificio para que Selene lo reviente a balazos pero en su último aliento Crandril asegura que los próximos serán ellos pues los humanos lo van a cazar y obvio así pasa luego de que la humanidad conociera la guerra entre Lycans y vampiros se inició la purga una limpieza a nivel global apoyada por la empresa biotecnológica farmacéutica Antigen dirigida por un científico llamado Jacob Lane quien asegura que no existe una cura para las bestias las balas son más rentables esta purga obligó a los Lycans y vampiros a esconderse se supo que algunos humanos tenían relaciones afectivas con vampiros o lobos quienes intentaban llevar una vida normal pero fueron ejecutados también vampiros con luz y Lycans con plata Selene y Michael planean un escape marítimo pero son muy lentos porque la prota estaba posando en la punta de un edificio mirando quien sabe que vaina y la persiguen hasta el muelle pero otro escuadrón ya tenían la mira a su amorcito entonces ocurre la desgracia Michael recibe un impacto en el pecho porque se quedó parado mirando quien sabe que vaina Selene quiere rescatarlo pero los de Antigen les avientan una granadita para calentar el agua ahora pasan 12 años se calcula el año 2024 esto se debe al año del corto animado en donde ya en el 2012 se había iniciado la purga y luego en la película se menciona que esa limpieza lleva apenas 9 días justo después Michael y Selene son atacados en fin la prota se encuentra congelada en una cámara de hibernación de Antigen pero de repente empieza a ver las acciones de otra persona mediante una conexión mental esa misma persona la despierta de su coma inducido y escapa del laboratorio dejando a Selene la oportunidad de salir por su cuenta afortunadamente la empresa tenía su uniforme de cuero bien guardado como un tesoro nacional durante 12 años nunca nadie se había preocupado tanto por ella ahora ya está lista para matar zombies no perdón salga equivocada Selene rebana cuellos como preparando milanesa rematando con un pasito bien elegante la dejan escapar porque Jacob asegura que ella buscará al sujeto 2 y les quedará fácil la captura 2 por 1 Selene está convencida que ese tal sujeto 2 es Michael por el camino continúa habiendo más flashecitos de todo lo que hace el sujeto 2 sea quien sea se merendó el cuello de una persona y la policía está investigando en el lugar conocemos al detective Sebastián anda re triste porque su esposa era una vampireza que murió en la purga aunque ya no se metía con nadie también conocemos a David un vampiro misterioso que sigue a Selene con la intención de averiguar quien es el híbrido que anda suelto usando la conexión llega hasta un contenedor en donde se oculta la mocosa los 3 escapan de una ojuría de Lycans pero justo dejan atrás a la mocosa y le pegan tremendo muelazo en el cuello pero ella no se anda con mamadas y le abre la cabeza como repollo David las conduce hasta su aquelarre para que su herida se cure con la ayuda de una vampireza el problema es que su padre Thomas el líder del aquelarre no quiera a Selene porque traiciona a su especie pero a David se la apela él ha estado coleccionando objetos vampíricos para que nadie olvide la historia tiene los abrigos de Victor Selene y los látigos de plata de Soren este tipo random de la primera película que fue aniquilado por Reyes Selene confirma que el sujeto 2 es su hija Eve la mocosa es como una emo con problemas paternos muy serios despertó Selene cuando supo que la farmacéutica quería cosechar sus órganos para más experimentos los órganos de Eve ahora está triste porque su madre la trata con frialdad pero ella le dice que también está re triste porque la durmieron por 12 años sin saber que tuvo una hija con el amor de su vida en fin en medio de la cursilería llegan los lycans para llevarse a Eve pero los protas no la pondrán tan fácil David se retira malherido con la mocosa cuando justo aparece el Lycan Final Boss un licántropo gigantesco la prota le mocha los dos dedos pero no aguanta un solo guamazo y queda noqueada cuando despierta descubre que el canoso Thomas entregó a Eve para salvar su aquelarre Selene está furiosa pero como David muere gracias a la mordida de un Lycan ella envía su sangre directo al Kokoro para resucitarlo ya que Alexander le dio su poder antes de morir y ella se vio Matrix recargado la única opción que le queda es buscar al detective de la policía para sacar la información el tipo dice que alguien le mente al gobierno asegurando que los lobos están casi extintos y que las fuerzas policiales deben enfocarse en los vampiros ambos llegan a la conclusión de que Anti-Gen protege a los Lycans lo cual resulta ser verdad la empresa farmacéutica está dirigida por una jauría de lobos ellos usaron el ADN de Michael Selene y Eve para desarrollar una vacuna que los haga más fuertes e inmunes a la plata el primero de ellos es Quinn el hijo de Jacob ahora es un híbrido Lycan con la cepa Corbinos es el lobo gigante que se regenera al instante y es inmune a la plata entonces Sebastián y Selene crean un plan maestro de ataque estratégico para entrar en las instalaciones de la farmacéutica sin que nadie los vea bueno no ella se cuela por la entrada y sigue caminando hasta el ascensor mientras llueva en balazos como en Latinoamérica has flipado rapidito invade el sitio usando gas con nitrato de plata provocando que Jacob detenga la cosecha de órganos de Eve la batalla la conduce hasta un laboratorio en donde se encuentra con el sujeto cero el propio Michael como Selene no tiene tiempo destruye la cabina para que pueda escapar por su cuenta más adelante veremos que hubiera sido mejor que esperase y luego el que terminara la pelea volviera y lo soltara pero bueno en el estacionamiento Jacob huye con Eve en su camioneta mientras que Sebastián trata de frenarlos pero como no puede viene la prota y le da un espojoncito pero justo justo preciso Queen se convierte en un perrote malo estamos en la batalla final Selene versus Queen y Sebastián contra Jacob no más que él no puede solo entonces la pequeña Eve se despierta para echarle una mano bueno ella tampoco puede y justo llega David para ayudar nueve empuñetazos mordiscos y Kate Beckinsale Eve le arranca la traque al viejo Jacob mientras que Queen vuelve a ser humano solo porque no puede pasar por una puerta que pendejo entonces la prota aprovecha para plantar un dispositivo de plata en su vientre pero Queen ni se esfuerza en sacarlo miren nomás se está rascando la pancita porque tiene pulgas Selene vuelve al cuarto de Michael y descubre que ya escapó en ese momento Eve logra ver que está en el techo pero al llegar no lo encuentran la película termina con la prota prometiendo que recuperará el lugar que merecen los vampiros en el mundo un año más tarde los aquelarres vampiros quieren eliminar a Selene debido a la traición que cometió al acabar con Marcus y Victor mientras que los híbridos Lycans la buscan para averiguar el paradero de Eve pero ni ella sabe dónde está su hija ya que le pidió que se ocultara sin decirle su ubicación de esta manera nadie podría usar sus recuerdos en la sangre para encontrar a su hija los Lycans quieren a la chica porque en sus genes se encuentra la única solución para convertirlos en la raza superior y empezamos con este tremendo huesazo duro de roer pero no se preocupen yo se los resumo rapidito empezamos en medio de una persecución Selene termina emboscada por una jauría de lobos y prácticamente le dan una putiza hasta que interviene David el vampiro le cuenta que hay un nuevo líder Lycans llamado Marius él está buscando a Eve con la intención de usar su ADN para volver invencible su raza pero justo justo en ese instante resulta que un Lycan estaba vivo y le pega un plomazo a David Selene lo deja con vida para que le diga a su jefe que ella no sabe dónde está su hija lo cual es cierto pero Marius no le cree nada y organiza una partida de caza porque el balazo era un dispositivo de rastreo los protas no saben nada de eso y se ocultan en una casa de seguridad para extraer la bala pero en ese momento aparecen los ajusticiadores liderados por Alexia ella les entrega una carta para que Selene se presente con el consejo de los vampiros entonces cuando llega Marius ya no hay nadie por lo que hace una rabieta el tipo lidera un ejército con el cual logró destruir varios aquelarres pero además se mete una misteriosa sangre que lo ha hecho más fuerte en fin ya hablaremos de eso en el coven conocemos a Cassius el nuevo líder que ocupa el lugar de Amelia pues luego de morir en 2003 fue sustituida pero ninguno de ellos importa excepto Semira la tercera en discordia ella le pidió ayuda a Thomas para que convenciera al coven de usar a Selene como entrenadora de nuevos reclutas vampiro la mano derecha de Semira es Varga un ajusticiador que le ha jurado lealtad y además le chupa el mango todas las noches bla 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 celene acepta ser la profe de los reclutas pero en su primer día de entreno Varga sugiere una demostración de lucha entre ambos ella le da tremenda paliza hasta que Varga usa a Belladona para dejarla en móvil Semira le dice que solo quiere la cepa Corbinus que le dio a Alexander y para hacerla quedar como la mala del paseo, Varga elimina a todos los reclutas con el arma de Selene. ¡Claro! Como en ese sitio tienen recursos para sellar la mansión durante el día, para crear hologramas bien perrones en el campo de tiro y armas super mamalonas, pues se quedaron sin presupuesto para una simple cámara de seguridad, entonces los del consejo se creen todo el cuento. Thomas y David utilizan los pasillos secretos de la fortaleza para encontrar a Selene amarrada en una máquina que le extrae la cepa de sus venas, entonces el viejito propone escapar al coven nórdico para proteger a Selene, pero muere luchando contra Semira. Sin embargo, los protas se salvan porque son inmunes al sol gracias a la cepa de Alexander y sobre todo gracias a que las rejas son un asco porque los vampiros no saben administrar bien el presupuesto que porquería se derrumbaron como papel. Mirando las cámaras, Semira se entera que subieron a un tren que va al norte y le pide a la joven Alexia que averigüe si buscara un refugio en el coven nórdico, pero nah, resulta que la mocosa es una traidora y tiene un romance fortuito con un lobo. Que bonito, que romántico, que soberbio, viva la anarquía, el amor y las traiciones, coño. Los protas llegan al coven nórdico en donde hay nieve y mucha gente rubia para que quede bien claro que se fueron al norte. El líder se llama Vidar, él le entrega una gota de sangre de Amelia por lo que David se entera que ella es su madre, por lo tanto es el líder de la Kelarre que ella dejó cuando murió. Entonces puede enjuiciar a Semira por su traición. Pero, 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 en ese momento el romántico Darius llega para destruir todo. Así es, luego de 50 minutos de puro relleno por fin hay guamazos. Entre los vampiros está Lena con el superpoder de moverse como fantasma. David, que ahora es más poderoso. Y Selena, la prota encargada de enfrentar a los Lycans armados con fusiles de asalto. Y a Marius. En medio de la pelea el villano se transforma enseñando su poder de híbrido sospechosamente parecido a Michael, no más que más feo. Por lo que Selena tiene un enfrentamiento. La prota es herida mortalmente por Alexia. Ella prueba su ADN para esperar en sus recuerdos, revelando que Selena decía la verdad. Eso enfurece a Marius. No más un poquito, un poquito. Este man no sabe si no hacer rabietas. Ya que no puede encontrar a Eve, decide atacar el coven de Cassius de una vez por todas. Alexia vuelve para informar a Semira que el coven nórdico fue atacado por Lycans. Pero inesperadamente la villana se la despacha porque ella ya sabía de su romance con Marius. No dijo nada porque esperaba que Marius acabara con Selena. Y ahora está feliz porque piensa que su mayor enemiga se murió. Pero se equivoca. Está viva. Lena recupera el cuerpo de Selena para reanimarla con el poder del hielo. Mientras que Semira termina de limpiar la velladona en la sangre de Selena para poder tomársela como vino tinto y ser más fuerte e inmune al sol. Sin embargo, no le sirve para nada porque David llega reclamando su liderato en el consejo. Es hijo de Amelia y por lo tanto el legítimo heredero. Varga le da la espalda a la señora porque ya no es la líder. Antes le chupaba el mango porque pensaba que iba a ser la líder del coven pero ahora quién sabe si estará dispuesto a choparle el pepino a David. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Con el timing perfecto llegan los Lycans para poder sacarnos este relleno de encima y tener acción. Por dios. Esto parece una novela. Hacen viruta el coven completo despachándose a varios vampiros usando la luz como ventaja. Oh no, se están muriendo a cámara lenta. Metan música de Zack Snyder para que se vean como unos mártires. Cuando todo parece estar perdido llega la poderosa Selene con el poder fantasmagórico de Lena. Que se armen los guamazos. Selene se libera para pelear contra David pero como la bruja es demasiado fuerte el tipo la distrae abriendo una ventana y aprovecha para ganar. Selene lucha contra Marius en la sala de entrenamiento pero una pequeña gota de sangre cae justo en su boca y ella queda paralizada por el asco. Bueno, no. Gracias a eso ve los recuerdos de Marius descubriendo que hace tiempo, el clan de Lycan se encontró a Michael y en vez de ayudarlo Marius le practicó una sangría para tener su ADN híbrido. Pausa necesaria para aclarar que básicamente Michael no habría muerto en la saga de no ser porque el actor se negó a volver para la peli del despertar. Entonces lo reemplazaron por un tipo random que se parecía. O sea que ese no es Michael. Nos engañaron a todos. En fin. Selene se llena de rabia iracunda al saber la verdad por lo que activa todo su poder de combate y le arranca la columna. David anuncia a los demás Lycans que su líder ha caído y deben largarse y ellos con tan buen pedigree se marchan como buenos perritos. Selene, David y Lena son nombrados miembros del consejo y todos felices comiendo perdices. En una corta, fugaz y pedo horrible escena final se revela que Selene estaba esperando a Eve fuera del cobel nórdico. La podemos ver en tan solo unos milisegundos. Si parpadeas te lo pierdes. Curiosidades curiosamente curiosas. Selene es el nombre griego de la diosa de la luna. Según el escritor y actor Kevin Grebux, Selene fue construida a partir de una villana de los X-Men conocida como la reina oscura, quien también lleva el nombre de Selene. El personaje aparece en la película Dark Phoenix del 2019. Pero si me lo preguntan, la Selene de Inframundo se parece más a la villana de los X-Men que la propia versión que salió en Dark Phoenix. Durante varios años, los creadores de la saga le pidieron a Marvel Studios realizar un crossover con la franquicia Blade, en donde presentarían a Selene con el Blade de Wesley Snipes. Inclusive la propia Kate Beckinsale anhelaba esa posibilidad. Pero Marvel les dijo no. Ellos querían dejar a Blade para realizar otra cosa. Recordemos que por esos años ya se estaba gestando el UCM y a día de hoy pretenden lanzar su nuevo Blade. Kate Beckinsale pasó semanas viviendo con una dieta muy estricta para poder usar el traje de cuero ajustado. Durante el rodaje sufrió un ataque de neumonía debido a las temperaturas bajo cero. Irónicamente eso ayudó a mantener el peso indicado para el personaje. Además, para ella era un reto porque venía de hacer papeles mucho más soft, más blanditos y delicados. Ya quería pasar a otra cosa, por lo que aceptó el papel de Inframundo. Y en 2004 sería Anna Valerius en Van Helsing junto a Hugh Jackman. Otro que salió lastimado en las grabaciones fue Scott Speedman, quien interpreta al bueno de Michael Corbin. El tipo sufrió una conmoción cerebral cuando fue arrojado a través de una pared que le golpeó en la cabeza, pero afortunadamente se recuperó. El nombre Corbin derivado de Corbinus es probablemente una referencia a Matthew Corbinus, el rey de Hungría que traicionó a Vlad Tepes, el mismo que sirvió de inspiración para el Drácula de Bram Stoker. Pasando a temas un poco más salseros, resulta que por allá en septiembre del año 2003, faltando poco para el estreno de la primera película de la saga, una señora llamada Nancy Collins, con el apoyo de su editorial White Wolf Inc., presentaron una demanda contra Sony Pictures, Screen Gems y Lakeshore Entertainment. Se alegaron 17 cargos por infracción de derechos de autor y reclamaron más de 70 puntos de similitud con sus juegos de rol, Vampire The My Square 8, Werewolf The Apocalypse y con su cuento titulado El Amor de los Monstruos, publicado en 1994. Este último es ambientado en el mundo de las tinieblas, del cual se copiaron para la trama de Inframundo. La demanda se resolvió fuera de los tribunales, por un monto desconocido. Yo digo que muchos productores estuvieron de rodillas ese día chupando mango, pero bueno. En 2004 lanzaron un videojuego para PlayStation 2 llamado Inframundo Eternal War. Desafortunadamente resultó eternamente aburrido y con malos gráficos. Esa fue la opinión mayoritaria entre los usuarios que lo jugaron, pues dijeron que el juego después de un rato de play era repetitivo. Ese mismo año se lanzó una novela escrita por Greg Cox llamada Blood Enemy, la cual narraba hechos anteriores a la primera película. El mismo autor también escribió novelizaciones de Inframundo 1, 2 y 3, pero fue sacada del canon oficial porque contradice muchos de los eventos que ocurrieron en las películas, sobre todo en la rebelión de los Lycans. Otro dato curioso fue la mención de muchas similitudes increíbles y risibles entre la saga de Inframundo y Resident Evil, empezando porque Mila Jovovich fue considerada para interpretar a Selene. Eso sin mencionar que ambas sagas recurren a secuencias introductorias para contarte un resumen sobre los acontecimientos de películas anteriores. En Inframundo el despertar, cuando la prota despierta de su hibernación, se había escrito que al no encontrar su traje de ajusticiadora se colocaba una bata blanca, muy parecido al despertar en Alice en Resident Evil Apocalypse. La idea era que Selene obtenía un nuevo traje al llegar al aquelarre con David, porque él había recuperado muchas cosas de los aquelarres destruidos. Eso habría sido mucho más convincente, al contrario de ver como los de Antigen habían guardado su ropa a pocos metros de donde estaba durmiendo su prisionera, muy XD. Esa decisión también fue tomada por Kate Beckinsale, quien no quería realizar escenas con las pochecas al aire. Se negó a esto durante toda la saga y solo hizo algunas tomas muy disimuladas sin ropa. Lo ideal habría sido robar algún traje de científico o algo así. Imposible exigir coherencia cuando de por sí ambos directores simpiaban tanto a sus protagonistas que siempre lograban nerfear a otros personajes o eliminarlos directamente para que ellas brillaran siempre. ¿Un super híbrido entre laican y vampiro? Esa wea pa' qué. ¿Leon Kennedy teniendo un atisbo de importancia en la cuarta película y que opaque a la prota? No. Por lo menos Ada Wong tuvo algo de relevancia. Al menos ella. Gracias Paul, cuando quieras te chupo el pen. En una entrevista de 2017, Len Wisman y Paul W.S. Anderson dijeron que ellos querían un crossover entre Underworld y Resident Evil. Si Screen Gems les hubiera dejado hacerlo. Imaginen tremenda fumada que hubiera resultado eso. Por desgracia para algunos y la fortuna de muchos, nada pasó. Pero ambos directores eligieron casarse con las estrellas de sus respectivas sagas. Aunque para Kate y su director, Len, eso acabó en divorcio. Muy al contrario de lo bien que salió para Mila y Paul Anderson. Repasemos un poco sobre todo esto. Durante la primera película, Kate Beckinsale tenía una relación amorosa con Michael Sheen, el actor que da vida a Lucien, pero la buena de Kate pronto se fijó en el director Len Wisman y terminaron casados. Michael y Kate ya tenían una hija juntos. En concreto es esta niña. Afortunadamente no hubo problemas entre Len Wisman y Michael Sheen. Ambos hicieron buenos amigos. Kate Beckinsale asegura que ella considera al padre de su hija como su mejor amigo y siguen siendo muy cercanos. En la primera película, Selene se ve acorralada por un grupo de Lycans furiosos y su único medio de escape, entre muchas comillas, es abrir un hoyo en el suelo descargando sus armas con chorrocientas balas. Este truco ya se había usado en la película Nemesis de 1992. Pero entonces la nación Mythbusters atacó. Ellos realizaron un experimento que demostró de manera contundente y para nada inesperada que un escape como ese sería imposible, incluso en pisos de madera. Muchas complicaciones. Si no tienes el poder vampírico de Kate Beckinsale seguro te das un plomazo en la pata. Algunas municiones podrían rebotar directo a tu cara, los escombros también podrían lastimarte y las vigas que soportan el suelo serían difíciles de destrozar. Tampoco habría suficientes municiones para eso, a no ser que tengas la minigun de Mac. Esa cosa es temida por los yaujas. Ah, pero no se preocupen, a los directores de inframundo cuatro se las peló y decidieron redoblar la apuesta y decir que Selene puede hacerle un hoyo o un ascensor para que al momento de caerle encima de golpe, pues no le pase nada. Otro dato habla de las famosas municiones con nitrato de plata. Se pueden ver en la película como un líquido plateado que se expande por el cuerpo de los Lycans. Sin embargo, el nitrato de plata en estado líquido en realidad sería transparente, aunque se entiende por qué lo cambian de color para la película. No puedo decir lo mismo de otros casos. En la saga, Michael Sheen es un Lycan que detesta a los vampiros, pero luego en Kerpúsculo es un vampiro que detesta a los hombres lobo, actores multifacéticos everywhere. Luego tenemos a Tony Curran como el vampiro original llamado Marcus, que venía de interpretar al vampiro Priest en Blade II, la mejor película de vampiros del siglo XXI, confirmado por mi ardilla Drácula, tan linda la condenada. En la rebelión de los Lycans no se menciona al padre de Lucian, mientras que su madre es una mujer lobo, lo cual deja dos posibilidades. Primero, que su padre era otro hombre lobo y Lucian es simplemente un mutante. O, segundo, la madre estaba embarazada cuando era humana, pero luego fue mordida por un hombre lobo, lo que convierte a Lucian en el primer Lycan. Díganme ustedes qué opción les gusta más. Otras que fueron consideradas para el papel de Selene fueron Helly Berry y Ronda Mitra, pero fue Ronda quien al final terminó interpretando a Sonja en la rebelión de los Lycans. Ella obtuvo el papel porque se parece a Kate Beckinsale. Esto era necesario para la historia ya que Victor le perdonó la vida a Selene debido al parecido que tenía con su hija, la que condenó al sol. La tercera película y precuela de la saga fue lanzada en 2009, pero la primera vez que vemos a Sonja es en Inframundo del 2003, mediante unos flashbacks. En esa versión, Sonja tenía el cabello rubio, por lo que luego en 2017 se hizo un remaster serie de Inframundo para reemplazar las escenas de Sonja rubia por la versión de Ronda Mitra con el pelo negro. Otro que fue descartado y reemplazado fue el actor Shane Broly, porque su interpretación de Craven fue tan mal recibida por la mayoría de la audiencia que optaron por dejarlo morir a manos de Marcus e insertar el nuevo personaje, Andrea Stanis. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Déjenlo en comentarios. Inframundo, el despertar, tuvo chorrocientos guionistas varios años antes del estreno. Muchos cambios se hicieron, los que incluyen cosas como, Anti-Gen se llamaba Biocom. Originalmente Selene fue encarcelada por Biocom durante 15 años, pero se redujo a 12 cuando despierta. Cuando despierta, su hija tenía 14 años en lugar de 11 y se llamaba Nisa. Biocom no quería el ADN de Nisa. Ellos pretendían usar a Selene y su hija como criadoras de super híbridos. Creo que eso no habría sido muy empoderador. Selene escapa durante un intento de Biocom por embarazarla. Luego se cambió para que sea su hija quien la despierta. El Super Lycan de Queen no era tan grande. En cambio, se parecía mucho más a William Corbinus. Todas las versiones posteriores cambiaron tanto la historia original que al momento de iniciar la filmación no tenían decidido el final de la película. En Inframundo, Blood Wars, Alexi es interpretada por Daisy Head, la hija del legendario Anthony Stewart Head, más conocido por su papel como Rupert Gilles en la serie de Buffy Cazavampiros de 1997. Un último dato interesante para terminar con esta hermosa cronología es que Blood Wars cuenta con las primeras Lycans en pantalla. Bueno, al menos por ahí se ven entre la multitud. Esto fue una sugerencia de la directora Anna Forrester. Según Kate Beckinsale, antes no se había visto Lycans femeninas porque ciertos directores dijeron que serían feas. Cosa ridícula porque en las primeras películas siempre tuve la duda de ¿dónde coño están las mujeres Lycans? En fin, hemos llegado al final de este vídeo. Un agradecimiento especial a todas las personitas que se toman el tiempo de comentar, dejar su like y sobre todo formar parte de la comunidad de miembros. De verdad, se les quiere un montón. Recuerden revisar mi canal ya que muchos de mis vídeos no son recomendados. No mames, YouTube, tengo más de 100. No siendo más, los dejo con un temazo.